Música ¿Hace mucho que pase el último autobús? Depende ¿De qué? De lo que entienda o sé por mucho No sé, un rato, un poco ¿Un instante o una eternidad? Un término medio ¿Un moderado? Algo así Pues sí, hace desde la página internacional a la de nacional Me refería al periódico Ah, ¿y leo usted muy rápido? Hombre, como yo estoy jubilado, pues eso Vaya, pues al final no sé cuánto va a tardar el autobús Depende de dónde vaya Voy a casa de mi amiga Pilar Caramba, nombre ilustre ¿Lo dice por la política? No, lo digo por Zaragoza Ah, Aragón, tierra noble Agustina, por ejemplo Catalana, para más señas No me diga Se lo digo y además está escrito Pues está escrito me callo No, por mí puede hablar cuanto quiera Aunque yo de usted Cris, mi nombre es Cris De Cristina supongo, no será de Crispeta No, es Cris de Cris Pues ya es llamarse poco ¿Usted se llama mucho? Más bien nada Es que estoy algo sordo y no me lo oiría Y eso no está bien Claro, llamarse a uno mismo y no oírse, pues es raro No tan raro, ponga la tele, ¿verá? Pues tiene razón No, yo prefiero la vanguardia Qué modernidad Me refería al diario Pues no tan moderno, es un diario más bien viejo Le aseguro que es de hoy Me refería a los años que tiene Este lo he comprado esta mañana, como quien dice un recién nacido Como un bebé, más o menos Pues sí, ahora que lo dice ¿Y que no voy a distraer? ¿Yo o el periódico? No sé, el periódico supongo Pues el periódico ninguna O sea, como siempre, corrupción, deportes, corruptelas, política, necrológicas, la cartelera ¿Y usted? He patentado un método de adelgazamiento seguro No me diga No solo se lo digo, sino que se lo afirmo ¿Y funciona? Porque mire que hay muchos métodos, ¿eh? Este es infalible Pues hombre, cuente, buen hombre, cuente Uno Dos Tres Cuatro ¿Que me refería a su método? Ah, ya me extrañaba que me hiciesen volver a mis años a la primaria Dicen que los mayores son como niños ¿Jugamos a médicos? Sí, sí Y de paso me cuenta usted su método para adelgazar Veo que está intrigada Como método tres La verdad es que así es mucho más cómodo esperar el bus Expresidente Yankee No, me refiero al autobús que me lleva a casa de Pilar ¿Y la esperaba muy pronto? La verdad es que no sé si me he esperado Pues entonces que espere Oiga, ¿no estará usted grabando esta conversación? ¿Tengo cara de espía? ¿Cómo ha creado un método? Para adelgazar, no lo olvide Pues no sé, este bar se parece un poco a la camarga A nadie le amarga un dulce A Alicia Y su país de las maravillas Sazam Eso no es de su época De mi abuelo Él me hablaba Sí, los abuelos acostumbran a hablar ¿Usted no es abuelo? Que va, ni padre, solo hijo Va, yo también soy hija Pues yo no, me quedé en la O Ah Se le ha abierto la boca, tiene hambre La espera, que me ha abierto el apetito Si quiere pedimos algo para picar Deje, deje, que igual nos dan un pico Sí, y una pala y hacemos castillos en el aire Y luego se los damos al Bárcenas de turno No, que los vende y se los lleva al paraíso Eso es muy católico Apostólico y romano Ave César Ave Crem Y la semana que viene hablaremos del método de adelgazamiento ¡Gracias! Ave Crem Gracias por ver el video.